Música Todos los maleantes no me creo lo que dicen Hacen a los 30 lo que hacía yo a los 15 Tranquilo porque Dios bendice Un abrazo al que me quiere y otro al que maldice Muchos venden a su madre por pillar un par de likes Tú vas con las valenciagas, yo aquí sigo con las Nike En el barrio tú pillabas, aunque ahora hagas Muay Thai Es que quieres ir de duro y eres Coca-Cola like Par de carros, par de ceros, tengo panas, tengo cueros Y donde manda patrón nunca ha entrao ningún rapero Me cría con canasteros, con el chino, con el cero Donde si abrías la boca te llenaban de agujeros Me estás pidiendo botellas por ahí en los reservaos Y tu puta aquí conmigo tomándose un cola chao Me subro, voy sobrao, de mis putas contumbao Las tuyas con un bolso Gucci pero del mercado Por mucho que estés pegao, a ti siempre te han pegao Sabemos que pasa sangre aunque lleves oro colgao Nuestro estilo es natural pero el tuyo está apagao Deja de tirarme porque lo tengo apagao Estamos en la pole desde que tú ibas al cole Y no hablamos de glopetas ni peines de caracoles La grada grita ole, soy el 10 el de los goles El 10 iba de pires, se saltaba los controles Tu salviste en Jimmy Too, pero les falta actitud Menos mal que no soy tú, aunque tenga menos flu Tengo familia en el norte, tengo familia en el sur Tengo a tu novia encharcada, mira como la hago sur Cuando vamos pa' la disco nunca esperamos cola Ellas nos esperan de aquí, tu novio está picao Porque nunca toca bola Dile que si frontea va a acabar con escayola Youtube me pidió que el video lo subtitulara Que si no, no te enterabas, que si no, no lo pillabas En la comisaría no hay micro pero tú cantabas Si vas diciendo que eres gaster lo que nos faltaba Yo he visto esto, esto es mi barrio Chorro narco, deportista y universitario Uno sueña que pega sus temas en la radio Y otro solamente porque le aumenten el salario Bro, yo he visto esto, esto es el barrio Chorro narco, deportista y universitario Uno sueña que pega sus temas en la radio Y la madre quiere que vos termine el secundario Un abrazo pa'l que quiere y otro pa'l que maldice Un beso a la gitana y otro pa' toda la crisis Pa' la rompecorazones y las que sanan cicatrices Con la carne de chivato engordamos la lombriz Cabrón, no le puedo no hablar de cine Esteban a Spielberg Oro 7.50, vos no me doy 5 silver Iba a venir cabrón cuando vos ibas de Cuisilver No vengas de Titanic porque soy de laiva Siempre con la jafila y el ojo de tu arteria Hasta yo iba con la corte y voy a toque Me escuchando a puertas, zapatillas, resuertes Y asombrado va de corto, ya no me importa Ni porque sigan las buenas tortas Y ustedes que se creen gallos por vender medio pollo Mejor que ida pa' pagar Yo iba allá pa' el arcovillo No te importo pa' el embello Ya ni cuento a las que pollo Si tú sabes, Tiger Woods De un golpe se van pa' lollo No los mando para el cielo, los tengo pisando nubes Hoy gracias a mi esfuerzo tengo los calles no estuve Los atesores extinguidos a los estadios y a los clubes Las canchas con las gafas, Edgar Davis en la lluvia Los negros querían ser blanco, preguntar al rey del pop Al otro le hicieron bullying y el tiempo se hizo cop No la city fácil sin la de saliendo del sello Viva de segunda mano, cuido con el Wallapow Sé que le gustan las flores y no que le regalen ramos Se enamora más por unos gramos que por un te amo Te vamos a quitar la droga y a quien la va a hacer Reclamo, basta de mandar mensajes, cuando quieran nos matamos Con la toalla que seca el culo, limpia su boca Se hace el zurro y por la dosis lo mandan a pillar poca Con el suco mexicano pa' prender fuego tu troca Cómo va a hacerme esa nace, lo baby esta loca Si quiero le corto el hilo a tu como esta Encontrarme con dos baby sin ando paella en la barceloneta Estoy casado con la glock, la engaño con la vereta En segundos que se vende y en minutos se empaqueta No venga de karateka, siempre con mi compuesta Que no tenemos los seguridad dentro de la discoteca Ya no hay nada más que hacer, nazifica y morifica De que sirven los chalecos cuando sobran bala hueca Habla de la adrenalina, de estar con los compañeros Dividiendo en una mesa todo el maldito dinero No hay problema con mi hijo, ni el resto de los raperos Se fueron a pasar los baños, los vacilos como quiero Me crié con el fernet y con el pato fontanete Chinteando la época de Kendo en el ofanato Bluetooth mata el USB y Google Chrome a la interna Y no fue por curiosidad que se murieron a todos estos Te dice lo mismo a ti, le dice lo mismo a aquel Esa baby quiere un Lamborghini ya de carrusel En el barrio los chamacos ya sueñan con ser anual En el barrio se empalarmó en la casa de papel El jefe del manianteo